Yo le bendiga a esta hermana Yolanda Sala, evangelista en Ternacidad, que le quiere dejar un mensaje para la mujer gloria del Señor. Este Señor pasa un calvón encendido sobre mi lengua, Dios mío, quema todo aquello que sea malo, Dios mío, que no te conviene a ti, Señor, que Dios mío trae palabra al pueblo, Dios mío, que tú sabes que muchos se la han levantado en contra de mí, llamándome hija del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre Espíritu Santo. Vamos a buscar el Salmo 109, versículo 6. Amén. Por sobre él al impío y Satanás entre su diestra, y cuando fuese juzgado salgar culpable, y su oración sea para pecados, y sea sus días poco. Tome otro su oficio, y sea sus hijos huérfano y su mujer viuda. Amén. El tema que le puse yo a este mensaje es, Satanás vivo y activo sobre el planeta, ¿qué? Tierra. El nombre que ustedes le llaman el enemigo, que el Señor lo reprenda, que se llama Satanás, Lucefe, esos son los nombres de Lucifer y Satanás, que el Señor lo reprenda. Son nombres mismos que nos da la clave del dragón, para entender un poco su obra y su serpiente personalidad. Eso se encuentra en el Salmo 109, versículo 6. En el Salmo 109, versículo 6. Por sobre el impío y Satanás esté a su diestra. Señor lo reprenda. Amén. La palabra Satanás ha pasado a los idiomas modernos, como sinónimo de diablo, el gran enemigo, así que le llaman mucho a los cristianos, porque le tienen tanto miedo que le llaman enemigo. Y muchas personas no saben usar la lengua para hablar tantas pocas vergüenzas de muchos hermanos, como lo hacen conmigo muchas veces, que me llaman que me muera, me decían la muerte, muchos me lo escriben debajo de los videos, porque yo tengo un video por ahí de esto del padre, me tienen quemada diciéndome que me muera, tantas pocas vergüenzas que me ponen ahí. Y mucha gente que son de la iglesia, otros son impíos, pero que el Señor tenga misericordia, porque cuando Dios te ponga la mano, yo no puedo decir nada, porque Dios es el único que está mirando las pocas vergüenzas que tú me estás haciendo a mí, pero todo yo se lo dejo en las manos de Dios. Amén. Y en gran enemigo de las almas, el príncipe de los ángeles caídos, así que se llama. El acusador, el calumniador de los hombres ante Dios, Job 1, 6 y 12, lo que critica fue delante de Dios a calumniar a quién, a Job, a decir que Job era un hombre que si le dejaba que lo cogiera, lo castigara y todo eso, iba a negar a Dios. Y Dios a ver que, a ver que, este, estaba, le dice, porque está prosperado, ahora está demasiado prosperado, pero yo tuve que si tú le quitas todas las cosas y le quitas todas las prosperaciones, ese hombre te va a decir a ti, no va a seguir adorándote, déjame quitarle todo y también darle una enfermedad para que tú veas cómo te maldices. Así fue que fue, porque fue a acusar, porque el diablo te acusa, sí, que el Señor los aprenda, va y te acusa, te acusa con Dios, y Dios le permite a él para ver si tú eres un cristiano y te permite las pruebas para que a ver si tú eres un cristiano de verdad. Amén. ¿Se consigue en Bacuálices 12, 12, sacaría 13, 1 y 2, el tentador que indice a los hombres a pecar? 1 de Juan 2, 1. ¿Qué dicen? Que es el enemigo, como le llamamos a ustedes, el mismo diablo, que el Señor la aprenda, que muchas veces tú no quieres hacer una cosa y él te conduce a hacerla, como aquel que no quiere fumar y fuma, y aquel que no quiere beber, bebe, y aquel que no quiere hacer pecado y lo hace, ¿por qué? porque él te conduce, pero cuando nosotros estamos en las cosas de Dios y buscamos el rostro de Dios y le pedimos a Dios, todas esas tentaciones que vienen donde ti, Dios las quita del medio y no deja que te vengan a tocar, ni que te vengan a conducir, a tirarte al mundo y a hacer pecado. Amén. En Crónicas 21.1 y Lucas 22.31, apostando el autor del mal que aflija a los hombres, dos ideas sobre que sale en el Nuevo Testamento, en la antices absoluta, Dios y la victoria del reino. Satanás es el príncipe de este siglo. Esto se consigue en Juan 12.31, Dios de Corintios 4.4, Lucas 4.6 y te mantiene dominio sobre la mayoría de su habitante. Eso se consigue en Mateo 6.13. Guardémonos del maligno. Se consigue en Hechos 21.18 y Colosicenses 1.13. Ese es fuerte, Almadol, que vigila sus bienes. Se consigue también en Marcos 3.27. Entonces, con todos estos capítulos de la Biblia, que los busque para que tú puedas aprender más o menos qué es lo que yo estoy te hablando sobre la Palabra de Dios, sobre este mensaje que estoy trayendo al pueblo. Porque el enemigo de las almas lo que viene es a matar y a destruir. Y mucha gente no se dan de cuenta que muchas veces usa hasta los mismos cristianos para que se entren a bimbazo el uno con el otro. ¿Sabes por qué? Porque hay cristianos que se odian el uno con el otro. Hay pastor que odia al otro. Hay evangelistas que se odia al otro evangelista. Hay hermanas que odian a la otra hermana. Y así sucesivamente. Y no se aman ninguno. No se aman ninguno se aman porque todos se odian. Y entonces, eso se deja usar por el mismo enemigo. Y muchos están así en el pueblo. Y después dicen que ellos no están haciendo nada. Pero es que no se dan de cuenta que están ciegos. Y que si quitarán esa ceguera que tienen espiritual y abrirán sus ojos a la realidad y vieran que si uno puede amar a su hermano, Dios te puede amar a ti. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque muchas veces nosotros llamamos y decimos el enemigo. Pero no te das de cuenta que tú le permites al enemigo que te use de esa manera para que tú puedas odiar a tu hermano. Porque muchos hermanos, mucha gente de la iglesia a mí me odian. Me detestan a muerte. Me decían hasta la muerte. Me decían tantas pocas cosas. Se lo hacían a mi esposo cuando estaba en vida también. Y esos no son gente de Dios. No, 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 no. No te viste que no va. Porque si Cristo viene a buscar el rapto y viene a buscar su iglesia, no te viste que tú no vas a tomar para ningún lado. Porque si tú no amas a tu hermano, tú no lo amas a tu hermano. ¿Cómo tú puedes amar a Dios que tú nunca los has visto? Amén. Por tanto, con el conocimiento humano de Satanás produce un mundo cuyas obras son malas. Eso se consiguen en una de Juan 3.8. Satanás mismo es el padre de toda maldad. Juan 6.70. Hechos 13.10. Desde el nacimiento de Cristo, Satanás hizo todo posible por destruirlo. Y esto es el valor en su ministerio. Mateo 2.16. Y Apocalipsis 12.3.4. Lamentaciones, ese lamentable en desierto. Mateo 43 y Lucas 4.6. Fue un seguidor de Jesucristo. Fue un seguidor que seguía a Cristo. Quería matarlo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Quería arruinar el ministerio de Cristo. Porque mandó a que mataran a Cristo. ¿A través de quién? Usted sabe de quién lo trató. Y por eso, hoy en día, nosotros debemos saber que nosotros tenemos que buscar de las cosas de Dios. Que nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Porque muchas veces nos odiamos los unos con los otros. Y eso no es muy bien. Porque eso nos agrada ver a Dios. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios cuando tú odias a tu hermano? Hay mucha gente que están dentro de la casa de Dios, odiándose el uno con otro. Y evangelita, y ministros de Dios. Muchos me critican a mí. Me dicen, tú hablas así. Oye, tú hablas como otra. Mira, déjame hablarte. Yo tengo una inglesa americana. Canto es cerrado. Y cuando tú hablas el inglés con el español, la lengua se te emburruja un poquitito. No quiere decir que tú eres tan menso. Pero aprende que si una iglesia americana lo que tú hablas es puro inglés. So, dale gracias a Dios que aunque sea uno puede hablar el español. ¿Entiendes? No seas tan menso. Y muchos se ponen a criticar. Bueno, hay tantas críticas en el internet que si yo me poniera a dejar a ponerme a hacer el caso, tanta gente están sin vergüenza que hay en ese internet. Son muchos de la iglesia que dicen irse con Cristo que se van a quedar aquí abajo. Porque son unos criticones, unos burlones, burlones del evangelio. Se burlan de todo. Y si ven que aquel es evangelista, tú también quieres ser evangelista. Y aquella quiere ser misionera. Todos quieren hacer una cosa. Pero nadie quiere pagar un precio. Para esto hay que pagar un precio. Yo pagué ese precio. Lo estoy pagando todavía. Hasta pagué. ¿Con qué? Con la muerte de mi esposa que partió con el Señor. Que yo le pedí a Dios que no se lo llevara todavía. Pero como Dios quiso hacer lo que él quería, se lo llevó. Y todavía estoy pagándolo porque los mismos cristianos me dan. Dele gracias a Dios que yo sigo en las cosas de Dios. Porque me tiraron hasta mis hijos al mundo. Y mis hijos están en el mundo. Y yo estoy orando por ellos para que vengan a los caminos del Señor. Y ustedes en medio de ayudar a mí.